En horas de la noche de este miércoles, en inmediaciones del sector conocido como el Bambú, se registró un hecho violento en el que un hombre perdió la vida. La víctima mortal de este atentado fue identificado como Jonas Andrés Gómez Rapalino, de 24 años de edad, quien se movilizaba por dicho sector a bordo de una motocicleta cuando fue atacado con arma de fuego en repetidas ocasiones por sujetos desconocidos, lo que le provocó la muerte de inmediato, quedando tendido en vía pública. Bueno, se presenta un caso de un homicidio acá en el sector en vía pública, en la cual pues estamos trabajando en la identificación de esta persona. Estamos revisando antecedentes de este muchacho, el cual pues ya había sido capturado por un tema de hurto de cable, aquí en el municipio de Barranca Bermeja, y también verificando otros antecedentes que ha tenido. Estaba solo, iba en una motocicleta y tenía unos 24 años. De la víctima se pudo conocer que se desempeñaba como transportador informal. Las autoridades hicieron presencia en el lugar minutos después del violento ataque. Estamos haciendo las horas del escenario, pero más que eso estamos revisando también las actividades con cámaras y de video que tenemos acá en los diferentes puntos y pues también una identificación de los sujetos que se trasladan al parecer en una motocicleta. Unidades del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio para realizar la respectiva inspección técnica y levantamiento del cadáver.